Música Somos una empresa dedicada a corte en acción Generalmente cortamos acero de carbón de 6 milímetros en velocidad de 12 y aluminio en 4 milímetros Conocimos HSG en parte y en 2018 nos hicimos esta máquina Este mismo año nos hicimos una máquina nueva ya que los resultados son excelentes Estamos mucho en ello Música 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 Música